Mira, eso es lo que yo digo, se ponen a andar buscando mujeres para andar después murgueando en la calle, no les da ni pena. Perdóname mi amor, yo no lo puedo... ¡Ay! 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 Lo bajo de... Lo bajo de... ¡Mierda! Por eso yo ni me caso ni me embarco. Mira, ve. Vamos a... Lo que te dio, ve. Me dio caichón, ve. Mira, por eso esas son las vainas que yo digo, ve. Perdóname, ¿quién sabe que le habrá hecho? ¡Mierda, compa! Está buena la vaina, ve. Ya, yo... ¡Ay, ay, ay! Le hice que él cambió. Mira, 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 mira. Que se hizo un tatuaje con el nombre de ella. Jule, chau, vale. Viste, ahí se paró. ¡Mierda! ¡Mierda! Perdona, mi tal. ¡Ay, la abrazo! Chau, pues, ¿esos se aman o no se aman? ¡Mierda! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Mierda, mírame! ¡Que te he arrodillado por ti! ¡Mierda, loco! ¡Yo te amo! ¡Mierda! ¡No te vayas! ¡Mierda, loco! Viste, es una canchonería que me da cola. ¡Mierda, paisano! ¡Paisano! ¿Qué le pasó? Ya, ya, tranquilícese. Ya se fue. ¿Ah? Ya se fue. Sí, ya se fue ya. ¿Por qué? Me había asfaltado nadie, pero tú no ha pasado nada. ¡Ey! Me hiciste en la noche. ¿Dónde? ¿Qué ahora? Me había asfaltado nadie.